Oye, hasta que venimos a relajar y a platicar algunos temas importantes, Fadillo. Buenas tardes a toda la gente. Me chiveo, me chiveo. No, como no. ¿Qué nos pusieron? Este, ¿qué? Nos pusieron, ¿cómo se llama esto? Apio. Botanita, apio, zanahoria, totopos. Claro, porque ya es viernes y aunque hay que hablar de temas serios, también hay que relajarnos un poquito porque todos los días muy malas noticias, Fadillo, en el estado de Nuevo León. El incremento de la inseguridad, ¿no? Y hoy lo confirmó Aldo Faso. Estamos en los millares 872. 872, Apodaca. Acá en Apodaca, es López Mateos. En la plaza, ¿cómo se llama la plaza esta? En la plaza Molino, es una plaza nueva donde está el gimnasio este grandote. Que no nos paga publicidad. Para que nos escriban. Tú, ven, tú ven, tú ven. Mira nada más. Ah, papi, yo nomás la CD de Canes, mira, ven. La CD de Canes, saluda. Para que vea a mi vieja que no hay mujeres aquí. Sin alcohol, aclarando, gracias hermano. Sin alcohol, aclarando. Sin alcohol. Oye, hoy viernesito, aquí es de Los Villares, en Apodaca. Dile la plaza Molino. Puede voltear la cámara para que vea la miente, puede voltear. Chécala. Lleno aquí el lugar. Hasta las derritas. Porque hay muy buena atención, porque hay un buen ambiente y la raza, pues se deja caer, vadillo, se deja caer. Oye, y el ambiente familiar. Sí, hay algunos aquí, hasta cierta hora. Sí, sí, sí. Mujeres, niños, la raza. No, no, estamos hablando de un excelente lugar para la conversación como ahorita estamos tú y yo, ¿verdad? Así es. Aldo Fácil hoy confirma que en Nuevo León hay pedo grueso. Cinco cárteles peleando la plaza, cinco cárteles de los grupos delincuenciales peleando el lugar y que por eso él dice que ha aumentado la violencia y le pide paciencia al estado de Nuevo León. Le dices algo fácil a los Nuevo Leoneses. Vamos a ver en los comentarios para que lo pongan. Tiendanme paciencia. ¿Qué dice la raza? A ver, chítale. No, pues están saludados a César Garza ahorita. A César Garza. Sí, ahí viene la raza. Saludos a César Garza. Esta plaza está bonita, ¿eh? Sí, cómo no. Hay que reconocer que... Está bonita. Trae muy buenos locales. Y aquí están los villares. Pero bueno... ¿No tienes algo este pinche teléfono? Hablemos de la información, madillo. Hoy, hoy, Aldo Fassi menciona que aumentan los grupos del crimen organizado. Eso es lo que menciona, que son cinco de los cárteles aquí en el estado de Nuevo León peleando la plaza. Y de esos cinco cárteles van bajando a 16, así lo menciona, 16 bandas locales que son las de distribución de droga. Y vaya, madillo, hemos visto esta semana solamente hechos muy tristes, muy lamentables, donde ya sin respetar códigos, ya a plena luz del día, se está viendo este aumento. Y cierra Fassi diciendo que pide paciencia. ¿Cuánta paciencia más quiere Aldo Fassi si ha estado en la administración de Rodrigo Medina, si ha estado con el gobierno de Jaime Rodríguez y hoy con Samuel García? ¿Cuánto considera la gente que debe tener más paciencia? ¿Otras dos administraciones? Yo creo que Aldo Fassi se equivoca, se equivoca al dirigirse al electorado, a los ciudadanos y decirle con esa ligereza los datos duros sobre la cartografía criminal que tenemos en el estado. Digo, nada nuevo lo que está diciendo solamente confirma. Simplemente el día de ayer, en dos ataques, 10 personas heridas. En dos ataques, simplemente ayer. Es correcto. Mueren dos en Guadalupe, cuatro resultan heridos. De gravedad. En un ataque a balazos en una colonia. En la Huasteca muere una persona. Es correcto. Cinco más resultan heridos. En una revelación de sexo de niño. Así es. Son muy familiares el tema, ¿no? Un tema bastante familiar. Parece ser que ahí es un pleco de familia, pero nuevamente salen a relucir las armas de fuego, la violencia desmedida, las personas sin vida, los ataques a balazos y esto nos deja realmente preocupados. Los digo porque a mí me gusta y creo que a mucha gente esto, a un huevo. Estamos viendo que después del tema de la pandemia, que vino a pegar a los negocios, que vino a que la gente vaya a vivir encerrada. Estamos en un lugar donde la raza viene a convivir, que viene tranquilamente, que no dice, Oye, son las 10, vámonos, no vayan a venir a atacar. Y hoy el secretario de Seguridad Pública, el responsable de ofrecer la seguridad en el Estado, nos confirma el aumento y estamos viendo episodios que vimos en el 2009, en el 2010, en el 2011, Badillo. Simplemente, ¿dónde venimos? Sí, 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 sí. Dos personas calcinadas en un vehículo. Dos jóvenes en plena carretera de Laredo, en plena luz del día, a las 11, 12 de mediodía, donde a vista de ojo de la autoridad, se están cometiendo esas acciones, Badillo. Es preocupante porque la gente que está, por ejemplo, aquí en este lugar, quiere seguir viniendo. Salud. Perdón, perdón. Salud. Gracias. Salud, gogo. Pues mira, voy a leer lo que textualmente dijo el secretario. Dice, hoy hay 16 grupos locales de crimen organizado y 5 que son proveedores de grupos pequeños. Y esos grupos pequeños son los que se encargan de la venta en el tema del narcomenudeo. El año pasado hubo más de 4 mil detenciones y esos son los que nos tienen en los primeros lugares a nivel nacional. A ver, ¿a quién queremos engañar? ¿Qué te digo, Badillo? Es que no importa si detienes a 4 millones de personas. A ver, bueno, dime y yo te la... No importa si detienes a 4 millones de personas. Lo que importa es cuántos de esos 4 millones de detenidos terminan en el penal, con sentencias condenatorias. Es correcto. Porque la actuación policial implica todo. Desde una buena detención, una detención legal, que finalmente deje como resultado a la persona presa. Si el policía no agata los protocolos de actuación, viola los códigos y finalmente vulnera la legal detención, pues a final de cuentas, aunque detengas a 4 millones, solamente 5 se quedan presos. Y ese es un fracaso total de la seguridad. Aldo Fassi menciona que más allá de darle vergüenza a este dato, dice que él menciona que se siente orgulloso porque en Nuevo León sí hay detenciones. Esas son palabras del secretario de Seguridad Pública, mi estimado Badillo. Yo creo que, la neta, Samuel García debe de considerar replantearse el tema de seguridad. Y no es que, yo no quiero decir, Aldo es mi amigo, o sea, yo no quiero decir que sea malo, pero está rebasado. Aldo ya agotó todas sus estrategias de seguridad, ya le dio, tuvo tiempo suficiente para actuar, reaccionar. Aunque dice el gobernador, que le da todo el espaldarazo a Aldo, es que Aldo con Jaime no tuvo recursos y ahora sí va a tener recursos. Pues bueno, con Medina tuvo todos los recursos, porque no solo tuvo los recursos del Estado, sino tuvo los recursos. Federales. No, de la iniciativa privada. Para la creación de la fuerza civil. Por supuesto, y ni con eso completó. Mira, lo que estamos viendo, cuando recién inicia Samuel García, su gobierno, los primeros 100 días veíamos un gobierno que estaba bien en los números. Era básicamente la luna de miel. Y decíamos, bueno, y el tema de seguridad, ¿cómo se va a solucionar esta cuestión? Y decía esto algo muy importante, Badillo. Bueno, es que, ok, el hecho no es remover a lo fácil solamente, porque la pregunta es, ¿a quién vamos a poner? ¿Quién tiene la experiencia suficiente para ver lo que estamos viendo? Ahora, también Fácil menciona lo siguiente. El hecho es que se sienten orgullosos, pero esto se debe a que hay 400 mil consumidores de droga, y que por eso también, pues las tienditas están creciendo, Badillo. Ahí tú qué comentario me das. Bueno, ya yo creo que ahí implica un tema de salud. Es muy importante, exacto. Ya pasó la pandemia, amigos. Quitaste a la doctora Marroquí para enfocarla a ese tipo de temas. Se tiene que atacar, se tiene que abordar esos temas. Porque, si algo sensato dijo Aldo Fácil, fue esto, 400 mil consumidores actualmente en el Estado de Nuevo León. Y es cierto, Badillo, y es muy triste porque estos consumidores están llegando a menores de 8, 9 años, 10 años, con el tema del cristal, con el tema, temas de drogas, pero bueno. ¿Qué daño hace el cristal en las personas? Ese es otro tema que debemos abordar en otra transmisión. Bueno, pero volvamos aquí y cierro yo, Badillo, con este comentario del tema de la paciencia. Textualmente, amigos, porque no van a creer que estamos inventando o algo así, pero dice, lo que dijo Aldo, lo que nos falta es paciencia, porque no la podemos arreglar de la noche a la mañana, porque vamos a provocar un problema feo. ¿Cuánto más? No es de la noche a la mañana, pero yo creo que 12 años. Ah, y no. 12 años. ¿A qué se refiere? Ey, 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 12 años, Badillo. ¿Pero a qué se refiere con un problema feo? No sé si es, también lo que él menciona que es sacudir esa panal de abejas y que todos se enojen. El asunto es que, el asunto es que en estos momentos, la corporación, la corporación en general, fuerza civil en general, no está dispuesta a enfrentarlos a los grupos. ¿Sabes por qué? Porque no les están cumpliendo sus expectativas. Porque los diputados les quitaron beneficios que como elemento de seguridad, ¿cómo es posible? No, 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 pero los diputados no pueden quitarle nada. Aprobaron, aprobaron ahí. Fueron parte de un problema, no los defiendas. Fueron parte de un problema donde les quitan antigüedad, donde les quitan beneficios para ser un policía. Les bajan los sueldos, Badillo. El elemento ya no quiere involucrarse. Ahorita un policía ya no se va a aventar un tiro como se lo aventaba antes, porque perdieron grandes beneficios. La corporación fuerza civil nació por una estructura bastante, bastante sólida, con un proyecto bastante bueno. En donde la iniciativa privada le aportó un chorro de feria, pero también un montón de inteligencia y un montón de capacitación. El haberse salido de esa ruta implicó que la seguridad en el Estado, pues, simple y sencillamente se fuera deteriorando. Mira, así como el tema del agua, que Jaime Rodríguez no le puso atención, tampoco le puso atención a la seguridad pública. Y sin duda alguna, hoy, la consecuencia es que Samuel está recibiendo una corporación desmotivada y está, de alguna manera, afectando, porque acaban de hacer unos descuentos importantes a los policías. Sí, 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 los policías nos han avisado de esto. Entonces, yo creo que en el momento en que empiecen a reactivar la motivación del policía, mira, podremos comenzar a sanear la seguridad en el Estado. Dice Donato Peña, solo critican ideas. Hermano, esta es la labor del periodismo, señalar, no somos el funcionario, no somos quienes hacemos la estrategia, no tenemos los millones de pesos, no nos toca ese papel. Este es nuestro papel, que tú estés informado de lo que los funcionarios dicen, quienes sí tienen la obligación. Pero además, dar una opinión sobre seguridad no es solamente venir y pararte, sentarte y dar una opinión, porque es en base a toda una planeación, a inteligencia, a trabajo de estrategia, a trabajo de escritorio, a trabajo de calle. O sea, no es como que párate y di a estupideces, ¿no, carajo? No, claro que no. Tienes que tener un montón de sabiduría para saber exactamente qué hacer. Dice Antonio Soto, y es muy válido esto, si saben cuántos consumidores existen, el gobierno debería tener casas gratis de rehabilitación, como los anexos. Bueno, no sé cómo es anexo, pero sí casas de rehabilitación. Eso de los anexos también es un tema aparte. Es otro tema aparte. Los que existen son de paga y mucha gente no tiene recursos para pagar, por eso el gobierno debe buscar la forma de la rehabilitación gratis. Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Porque es un tema ya de salud pública. Bueno, pero si vas a poner a gente, como los niños del DIF, que pones abusadores sin capacidad y me vas a matar a niños, no quiero que me mates a drogadictos. También hay que tener la capacidad de saber qué gente va a estar ahí. Imagínate, brother, si ya mataron a un niño en el DIF, ¿con qué confianza vamos a tener para abrir esas casas de rescate que se ocupan si no pudieron con un niño de 13 años que se desesperó y lo golpearon? Ahí no más como dato. Pero es importante eso. Sí. Sí, cada centro, cada lugar. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Cada lugar debe tener la gente más capacitada para atender las necesidades de dichos lugares, profesor. Pero aquí lo importante es la estrategia, porque dentro de la estrategia va todo. A Fosfo, Fosfo le quedó muy grande el Estado, espero haya revocación de mandato. Dice Antonio Yerena. Ay, pues, no sé cómo quedó la ley, cómo quedaría la ley, si también va a aplicar para los gobiernos estatales. Pues no sé, bueno, te mandan saludos desde Mexicali, Víctor Ramírez. Saludos, saludos hasta Mexicali, espero que nos estén escuchando bien, porque hoy estamos estrenando micrófono. Bueno, está aquí ayudándonos en toda la operación mi compadre Jesse y la pulga, échale, enséyanos, enséyanos al Jesse y mi querido Jan. También está en la cámara mi compadre Jan, está la pulga y está el Jesse, ahí tras bambalinas en la mezcladora, recibiendo llamadas del público. Y en la cámara está el tremendo Jan. Hay una, fíjate que dentro de las opiniones, vamos a leer todas las opiniones, hay una de Asa Rodríguez. No hay nadie que pueda hacer las cosas mejor que Fasi y porque sigue si no da resultados. Y porque, me imagino que es, no puso el signo de admiración ni nada, me imagino que es la pregunta, que si no habrá alguien mejor que Fasi. Bueno, para mí, un muy buen jefe de policía, para mí era Felipe Gallo. Felipe Gallo. Era un muy buen jefe. ¿Fue de la primera generación de los Fueros Civil? Sí, de hecho, él tiene la primera generación. Otro muy buen jefe para mí de policía pudiera ser, todos le decían que estaba loco, pero para mí... ¿El coronel Marcial? No, el coronel Enrique Sanmiguel. El que estuvo en Guadalupe. En Guadalupe. El de los policías cristianos. Exactamente. Que se fue a Terán. Pues se fue. Y luego está, creo que a Puebla, ¿no? No sé si en Puebla. Enrique Sanmiguel. Y que su segundo estado, ahorita en Apodaca, que ha dado buenos resultados, este... Florencio Sanz. Florencio. Florencio Sanz. Entonces, ellos dieron resultados. Ellos enfrentaron y limpiaron, depuraron. Pero en la crisis de seguridad, llegaron y trabajaron y se la partieron. 2010. 2010 en Guadalupe. Enrique Sanmiguel creo que es un... Sería un buen mando. Digo, si nos preguntan las ideas, eso sería un excelente mando ahorita. Vadillo. Dice que ninguno, que todos son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién ponemos? Hay que poner a uno. Tiene alguien que ocupar el lugar. Ahora, quitando nombres, ¿qué perfil ocupamos en la Secretaría de Seguridad? Digo, si la gente pregunta, ok, ya ha pasado 12 años, pide paciencia, pero ¿qué perfil se ocupa para ese lugar, para ese puesto en este momento, Vadillo? ¿Qué tú consideras? Yo creo, lo he dicho una y mil veces, por favor. Ocupamos reinventar la policía. ¿Pero empiezas desde la cabeza, Vadillo? Yo empezaría desde la tropa. ¿Ya están muy enviciados hoy la Fuerza Civil? No, es una cosa... ¿O a qué te refiere tu comentario? Yo creo que los policías... A los policías se les debe de permitir utilizar el criterio. ¿A los policías se les debe permitir específicamente? Si un policía llega afuera de tu casa, tú estás tomando, el policía dialoga contigo, pero antes de dialogar contigo, como todo protocolo... Gracias. ¿Vosotros de una vez, ya que andamos buena onda, por favor? Dialoga contigo, pero antes de dialogar contigo, reporta que está contigo porque estás bebiendo en la vía pública. Si sabes qué pasa en estos tiempos, tú tienes que irte arrestado porque ya te reportó. Vadillo, pero... Espérame, espérame. Si no te lleva arrestado, al policía lo acusan de corrupción porque... Pásale. Porque no hizo caso. Porque no hizo caso, porque desobedeció. Pero entonces no es el policía. El policía, por eso te digo. Yo ahí empezaría por permitirle a los policías que tuvieran criterio. Que si después de que dialogó contigo, aunque tú estuvieras en la calle violando el reglamento policial o en gobierno, pero estás tranquilo, estás consciente, platicaste con él a toda madre. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Concentrarse, convivir. A distraerse. Y lo que... A distraerse. A distraerse de toda la rutina semanal. Hoy viernes. ¿Y qué es lo que no queremos ver? Por eso. Lo que hemos visto en Tamaulipas, a Villa. Tiene mesas, chingo de mesas. ¿Tienes carambola? No, no hay carambola. Pero, ¿cuántas mesas son? ¿Cuántas mesas son? Son de 17, 18 mesas. 18 mesas. Que se pueden venir. También tiene un área de terraza allá afuera que está con madre. Fusbolitos. Fusbolitos. Una atención increíble. Y te puedes venir a divertir y distraer la chevecita, la plática con los amigos. Hay buena música. No está alta la música. En la noche te ponen aquí un grupo y bailan y cantan y cenan y nada más. Podemos conversar. A las 10. Después de las 10. Hoy a las 10 llega una banda, mariachi, guapango, todo. Estamos en Los Villares 872, acá en Apodaca, la plaza comercial El Molino. Vengan. Si vienen hoy y dicen que vieron esta transmisión y que se dieron cuenta cuál era el pepinillo número 15 que se comió vadillo, les van a regalar la cena. Yo se las pago. Ahorita, antes de irme, voy a dejar pagada una cena. Pero ustedes tienen que decir que vieron esa transmisión y que... ¿En qué momento me chingué mi pepinillo número 15? Pero tienen que comentarlo ya. En el minuto 20. No, no voy a decir. Pero bueno, regresamos al tema. Sí. Oye, ya se arma la polémica. A ver. Sobre los consul... Mira, mira. Bien. Pásale para mí. Baja, Querétaro. Excelente, dijo Yuridia. Aquí no hay mujeres, mi amor. Aquí no hay mujeres. Todo está muy bien, estamos trabajando. Todos los... Todos. ¿Qué dice? Están jodidos. ¿Qué dice? Porque todos los tofos me los comí yo. Sí, por cierto. Bueno, espera, mira. Mira, mira esta polémica que se está haciendo, vadillo. A ver. Si ya se... Mencionábamos que si hay 400 mil consumidores, que salud debería de entrar. Dice, dijo un ciudadano, pues que se hagan centros de rehabilitación gratuitos. Pero otros dicen, ¿por qué con mis impuestos tienen que pagar? La rehabilitación de otros. Es más, lo voy a leer textualmente, nombres. Dice, dice Eliud Moncada. Bueno, vamos a leer varios comentarios. Pues ni que fueran los tíos o rayados para poder tener paciencia. Es un tema de seguridad de máxima prioridad. Totalmente de acuerdo con Eliud Moncada. Este... ¿Qué más dice? Daniel González, que no esté coludido con el narco. El perfil de un secretario definitivo. La verdad, vadillo, que no se hagan negociaciones con nadie. Eh, buenas noches, paciencia. También pedimos nosotros para soportar la ineptitud de él. Totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría ver con... Bueno. Pelón de casa de los totopos. Ah, ahí va. José Luis Pineda. No es cierto, mi amor. Sí había mujeres. Pero, poquitas. Son unas amigas. Eh, huérense para allá. Dice José Luis Pineda. Ey, uno como contribuyente no tiene por qué pagar por la rehabilitación. Te vale que eso es lo que estoy leyendo, pero bueno. No, no me vale. Eso dice. No, tú estás en otro canal. Estás bien sentenciado, ¿verdad? Le estoy echando mentiras a mi vieja. Que aquí no hay mujeres. Pásale por acá, por favor. Bueno, X. Se debe de pagar o no de... No, hombre. Es que hay una... A ver. Al ciudadano. Al final de cuentas, tus impuestos van a ser utilizados. ¿Para qué? ¿Para más policía? ¿O para centros de rehabilitación? Pues, mira. Se puede destinar una partida suficiente, basta, para la recuperación de... De... De personas adictas. De personas con adicciones. Ajá. Pero, ¿sabes qué? Es lo más urgente, mi querido Fortoso. Y no... No, espero no salgan con su jalada de que... ¿Por qué el gobierno? Todo critica. El popote es para darle vuelta, Raza. O sea, no... Bueno, X. Perdón, pero... Para chuparle. ¿Y luego? Estamos tomando... Michelada 12 Kielager. No es cierto. A mí, ¿no? Ah, esta es Indio. Con la de esta bien parada. No, no. No, esta es agua mineral. La mato. Nosotros no la tomamos. Carlita. Mira, ¿quién llegó? Muchas amistades. Siéntate, Carlita. Agárrate una silla. Estamos transmitiendo en vivo. Nos acompaña una amiga. No, hombre, estamos... No, espérate, estamos en vivo. No, hombre, siéntate. Por permiso. ¿Señores? Carlita, ¿tienes otro? Carlita Ayala nos acompaña. Estamos en un tema de seguridad. Ella es regidora del municipio de Pesquería en Nuevo León. Ah, aquí, municipio vecino. Municipio vecino. Qué pésimo alcalde que no atiende, discúlpame, al tema de... No, no, ya que andas aquí, tenemos una lista de quejas, de constructoras, de la que fuimos la semana pasada, esta semana. A ver, te vamos a dar un micrófono, por favor. Sí, ahorita, digo, queremos... Pero, vamos, mientras te pones, Jesse, el micrófono, vamos a cerrar nosotros el tema acá. Sí, vamos a cerrar. Llegó Carlita Ayala, regidora del municipio de Pesquería, sin querer queriendo, y vamos a abordar los temas de Pesquería, ¿eh? Porque hay temas muy importantes. Bueno, el tema de seguridad. Son dos puntos importantes. Aldo Fácil pide paciencia. No sé cuánto más, hace otros 12 años, porque así fue la expresión de él. Y que hay muchos consumidores. ¿Qué debemos de hacer? Yo lo que estoy diciendo, mi querido Fortoso, es que sí se le debe de dedicar un presupuesto para la rehabilitación de las personas adictas. Destinarle un buen presupuesto. Y mucha atención. Cinco. Cinco. A los argumentos. No. A los ciudadanos que tengan crisis mentales. Problemas de salud mental. Total. Los problemas de salud mental, no mames, o sea, son problemas que necesitamos atender. Y muchos son problemas que ya tienen consecuencias derivadas de... Sí, sí, sí. De adicciones, Fortoso. Y que como el caso de Juárez, dejó una familia sin vida. Como el caso de este municipio donde fuimos, también atacó a la señora, a su hijo. No me acuerdo de tantos que ha habido. Es decir, los problemas de salud mental, la neta es que son problemas importantes. Montemorelos. 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 Problemas de salud mental son problemas muy importantes que se deben de atender y que por supuesto debemos de dedicarle tiempo. Nada más que hay que saber distinguir ahorita el tema, Padillo, es del tema de delincuencia que él está pegando a Nuevo León. Porque son los delitos menores, pero la delincuencia organizada sí es cierto lo que dice a lo fácil. Que no hay nada nuevo. El hecho es, hay venta de droga porque hay un venta de consumidores. Entonces, es un tema que sí se debe tocar, el tema de salud mental. Porque hace poco hice un reportaje a una casa de rescate que está bien, cimentada, con años de experiencia. Porque no todas son malas. Hay unas que tienen la transparencia. Y nos hacen ver que en los dos años que vienen trabajando, Padillo, hoy el cristal es el más fuerte. Y que solamente son seis meses donde se empieza a ver la transformación. Hasta dejarlos a un nivel de zombi. Y me atrevo a decir un poquito algo más. Para que nos demos cuenta. Las personas que llegan, y porque yo lo vi ahí, Padillo, cuando llegan a la casa de rescate o a esta casa de rehabilitación, no tienen ni siquiera la facultad para limpiar sus heces. Si me explico, si no tienen esa facultad de movilidad personal, imagínate, hacia un entorno social, están perdidos, están completamente perdidos. Y vemos esas cosas graves, además de la pelea de plazas que están haciendo los grupos delincuenciales aquí en Estado de Nuevo León. Por eso cierro. Hay que ver por la salud y hay que ver, perdón, yo sí me atrevo a decir, con esto yo cierro, sí hay que ver otro perfil en el Estado de Nuevo León, la verdad. No hay nada personal fácil, creo que eres una buena persona, eres muy franca. Pero en 12 años, brother, los resultados, él lo dice, van en aumento. Y yo creo que lo que espera Nuevo León es todo lo contrario, es disminuir. Bueno, hay que considerar que la población aumenta. Sí, sí, pero tú como secretario sabes que esto va a pasar, tú como gobernador sabes el problema que va a pasar. No es lo más absurdo que puede hacer un gobernador, es decir, no me tocaba eso, yo no sabía. Un gobernador desesperado que no sabe qué reaccionar. Sí, es que va a pasar en los próximos años si seguimos como estamos, yo creo que la migración en Nuevo León. Viene un reportaje, discúlpame por el gol, sé que no te gusta, pero ahí para la empresa que colaboro, el próximo lunes, un reportaje de migración. No la vean. No, 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 ahí te va. Chécate este dato. El 85%, ahí va pesquería, de la población migrante, tabasqueños, veracruzanos, haitianos, venezolanos, se encuentra en la periferia. Pesquería, Pares, Cadereyta, El Carmen, Salinas, Victoria, Linares. O sea, el 85% representa 2 millones 100 mil personas aquí en el estado de Nuevo León. Problemas de agua, problemas de seguridad, por lo que tiene que ver la migración. Vean este lunes el reportaje. Cerramos el... Ah, se bañaron. Bueno, para pasar a pesquería estamos en Villares. Villares. 872. Aquí en Apodaca, miren. Hijo de su madre. Qué mal nos trata la gente. Mira, Jan, le podemos hacer aquí un acercamiento. Son como nachos. A ver, promociones, raza. Gracias. Ahí va. Litros gratis para las damas. Ajá, a mí que yo estoy bien. No, tú no, tú. Aquí no somos tan inclusives, ¿verdad? Jueves y sábado. Litros gratis para damas jueves y sábados. Este, pues hay variedad. La hora feliz al 2x1 todos los días de 5 a 7. O sea que... Estamos en hora feliz. Sí, todavía estamos en hora feliz. No, ya no. Ya, ya bailamos. Buena feliz todos los días de 5 a 7, Vadillo. Para que la raza sepa. Oye, pues... ¿Cómo nos encontraste, Carleta? No me digas que nos estabas viendo por la transmisión en vivo. Claro. No me lo pierdo. No me lo pierdo, la verdad. Gracias. Me gusta mucho el periodismo libre. Y ya con esta atención se me hace que está ya hablando entrando esto el periodismo, ¿eh? ¿Cómo ves? Yo pensaba que sufrían bastante, muchachos. No, sí, sufrimos. Sufrimos mucho. Pero, Carlita, cuéntame. Pero sufre más un regidor, ¿eh? Oye, antes de que inicies, Carlita, hay gente de pesquería. Todas las quejas se las vamos a leer a la regidora que está cerca del alcalde. No, hombre, ¿cuál cerca? Está más lejos que nosotros. Ella. ¿Presupone que está ahí votando y diciendo opositor? No la dejan hablar. Ah, el problema es que el alcalde de Pesquería está cometiendo un delito. Muchos, ¿no? Equiparable a los delitos de género. Violencia política de género, exactamente. Cuéntanos de eso, Carlita. Adelante. Entramos de lleno con ese tema. De lleno. Miren, pues yo desde que llegué al municipio de Pesquería, Nuevo León, llegué con toda la mejor intención de disfrutar la administración, porque por fin había llegado a uno de los lugares que más me gusta que era servir a mucha gente. Sí, entonces yo llegué así como que poniéndome a la mejor disposición de, oye, podemos trabajar bien, vamos a hacer todo por la gente de Pesquería, se merece un buen trato. Y pues ahora sí que hasta llegué a rogar que hiciéramos las cosas bien, precisamente para que Pesquería nos fuera mejor. Que me tocó un pared. ¿Qué pasó? Desgraciadamente no les gusta trabajar como se debe. Piensan que pueden estar por encima de la ley, tanto el alcalde como su secretario y varia gente del ayuntamiento. Y con esto quiero dejar muy claro que ya interpuse las denuncias. Has realizado denuncias. ¿Has verdad? Mira, ella puede ser la típica regidora que dice, no, mira, dame mi sueldito, no comento nada, todo lo contrario. Aquí están las denuncias. Hay una representante de la ciudadanía. Esta es ante el Congreso, ¿verdad? Sí, fui al Congreso, he visitado las diferentes bancadas. Y también voy a resaltar algo, tengo toda la esperanza de que hagan lo correcto, pero también me he topado con que hay mucho influyentismo, mucho compadrasgo, muchas negociaciones políticas, a tal grado que yo llegue a decirle a más de uno. ¿De qué me sirve que gastes el 3% de los partidos en capacitarnos para que no nos violente nuestros derechos políticos si después ustedes mismos van a estar preguntando si sí o no pueden votar a favor de nosotras? Estamos pidiendo, ahora sí que la suspensión del alcalde y del secretario de ayuntamiento. Suspensión, a ese nivel. No, sí, porque el artículo 70 nos faculta para poderlo pedir ante el Congreso, porque lo dice muy claro el artículo 70. Si tú violentas la ley, eres sujeto a suspensión de tus funciones. Si tú obstacalizas a las mujeres, hay un artículo 6 sobre la vida libre de violencia hacia nosotros las mujeres y también lo están violentando. A ver, artículo 70. Las sesiones del republicano ayuntamiento, conforme a lo señalado por la ley respectiva, serán públicas, salvo en los siguientes casos, cuando se traten de cuestiones de responsabilidad de los mismos miembros del republicano ayuntamiento o de los servidores públicos municipales. Dice, cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar sea a juicio del republicano ayuntamiento, conveniente la presencia exclusiva de sus miembros, entre otras, de materia de seguridad y cuando los asistentes invitados no guarden el orden debido, por lo cual el secretario del ayuntamiento los invitará a abandonar el recinto y a reanudar la sesión únicamente con los miembros del republicano ayuntamiento. ¿Esto es lo que dice el artículo 70? Esto es parte de lo que dice el artículo 70. Si tú le sigues leyendo lo que es el artículo 70, 71, 72, 73, en sus diferentes tracciones dice... O sea, ¿te puede llegar a sacar de la sesión de Cabildo el...? Absolutamente todos los que estamos en el ayuntamiento estamos sujetos a suspensión si violentamos la ley. Claro. ¿Todo desde el alcalde? Él es ayuntamiento. Nosotros somos el mini congreso y él ha pensado que puede estar por encima de nosotros. O sea, él es el pato y no es cierto. ¿Cómo se llama el alcalde de Pesquería? Iván Patricio Lozano Gramos. Ahora se volvió tiktoker el vato. Es que miren, está pasando un fenómeno en la política actual. Que ellos creen que hacerle creer a la gente que están trabajando por medio de tiktok y videos de agradecimiento están haciendo bien, pero nos están vendiendo espejitos. No quiero un alcalde tiktoker. Quiero un alcalde que se comprometa, que gestione, que toca puertas en el Estado, en la Federación, con las empresas, pero que le dé la cara a los ciudadanos. Sí, claro. No puede ser posible que nuestro tal gobierno, tanto estatal como municipal, nos estén dando mejoralitos y todavía digan, agradezcan que los estoy atendiendo. Y esto está basado con datos de la Fiscalía, con datos del Estado, que Pesquería ha tenido algunas trabas en cuanto a seguridad, en cuanto a empleo, en cuanto a otros temas, ¿verdad? Por eso está hablando la regidora en base no a lo que ella cree, sino a que los mismos datos de la autoridad estatal confirman que Pesquería está trabada en estos temas. Así es, desgraciadamente en Pesquería normalmente diario tenemos balaseados, diario tenemos gente que está siendo violentada, y las autoridades simple y sencillamente dicen ignorar los casos que están sucediendo. ¿Escuchaste el caso de esta chica que está quemada de Pesquería? Sí, la visité. ¿Qué pasó? Cuéntanos de ella, por favor. Mira, yo poderte contar el caso sería muy difícil y les voy a decir por qué. Número uno, yo también soy mujer. Claro. Número dos, la verdad la muchacha está muy afectada como para darnos siquiera un... Una declaración. Exactamente. ¿Qué necesita? El apoyo de mucha gente para empezar ahorita su refri no funciona. No tiene alimento, tiene cuatro hijos que dependen de ellos. Y la verdad, sí me vine un poquito congojada. Pausa, pausa, pausa. Pausa el contexto, el contexto. Pausa, pausa, Carlita. A ver. Ocupamos un refrigerador urgente para llevarlo a Pesquería Raza, ayúdenme. El 32% del cuerpo de esta chica, no voy a dar detalles solamente eso, tiene quemaduras de tercer grado, es quien haya visto las fotos, es algo que... Yo no he podido presentar esas fotos porque me sancionan las redes sociales a mí. Estoy atendiendo el caso. Ocupamos, nos lo está diciendo la regidora, ocupamos un refrigerador para la chica. De inicio, de entrada nada más. Sí, alimento. Esto de entrada, vamos a ver, ¿qué más necesitas? Alimento para su familia porque... ¿Cuatro hijos? Cuatro hijos, son tres niñas y un niño y la verdad pues solamente están con lo que el papá puede aportar. El papá es un trabajador del volante, porque no lo puedo llamar taxista, es un trabajador del volante, que lo poco que sale pues es para... No quiero victimizar, pero la gente quiero que comprenda, a lo mejor no ha visto el caso, esta mujer fue abusada, nada más. Fue violentada, fue quemada viva y gracias a Dios... No por su pareja, aclarando, otros individuos. Yo le doy la oportunidad de otra vez renacer, pero sí, la verdad, yo ahorita no me atrevo ni siquiera a decir lo que ella me contó. No, 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 no. Porque yo sé que está afectada, necesita ayuda psicológica. Pero ha sido del ayuntamiento, eres la única que se ha acercado con ella. Yo me enteré el día de ayer e inmediatamente asistí. Les voy a ser bien honesta, me dio un poquito de coraje, tristeza. Claro, claro. Que yo me enteré por parte de un activista de Monterrey y una diputada. Y no por pesquería. Y no por pesquería. Entonces yo toco el tema ahí en el municipio y todos lo ignoraban. De hecho, me atreví a ponerlo en el grupo de WhatsApp, donde está el alcalde y los regidores, para que me dijeran que estaba casando. Entonces ya no lo ignoran. No, ya no lo ignoran. Ya saben perfectamente. Exactamente. Ese hecho fue en el mes de marzo, ¿verdad? Sí, pasó en el mes de marzo y hasta el día de ayer se dio a conocer. Ayer antes se dio a conocer ese caso. Exactamente. Y el día de antier. Dos meses, Vadillo, no conocemos qué pasa en nuestro municipio. Y oye, pesquería, ¿cuántos habitan? Cien mil habitantes. Ciento a cincuenta mil habitantes. No creo que no conozcas qué sucede. Pero espérame, mira la gravedad. Si quinientos treinta familias de la colonia esta que fui, no saben ni siquiera a qué municipio pertenecen, porque en pesquería, todos los que dieron el permiso para construir esa colonia, no saben que dieron el permiso para construir. ¿Qué van a saber de una mujer violentada, hombre? Exactamente. Ese Patricio. No me da una papita. Ándale. La verdad, ¿qué tal saben? Chicas, aquí en 872. Órale, pues. Felísimo comercial. Imagínate. Gol. Regresamos. Imagínate, si no lo sabe la autoridad, ¿dónde está esa colonia? Si no sabe quién es el jefe de esa colonia, ¿qué va a saber de eso? ¿Cómo se llama el alcalde? Iván Patricio Lozano. Iván Patricio. A ver, cabroncito. ¿Tú estás ahí por tu papá para empezar? Tú estás ahí porque tienes dinero. Y no te duele la gente. Hoy me pasaron unas fotografías de que él anda montado en una pipa a las 4 de la mañana y todo eso. También, Cristina. Yo no necesito que se la pase montado en una pipa de agua. Para eso hay trabajadores. Dejen de estar de payasos, porque esa es la palabra. Pongámonos a trabajar todos. Toquemos puertas donde tengamos que tocarlas, vayamos a las empresas, para que por derecho nos entreguen el agua que a los ciudadanos nos corresponde. Eso es lo que yo quiero de un alcalde, de un gobernador. No quiero payasos de TikTok, no quiero payasos de Facebook. Quiero acciones, quiero soluciones. Ni en Pesquería, ni en otro municipio, ni como gobernador. O sea, esta generación de políticos les gustó mucho las tendencias de las redes sociales. Pues que se dediquen al circo, porque la verdad los problemas que tenemos en todo Nuevo León no es para payasos. Es para gente pensante, para gente que sepa razonar y solucionar problemas. Padillo, ¿algo más que decir? Citatorio de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Por un procedimiento especial, sancionador. Cuéntanos de esto. Aquí ellos nos dicen, gracias a que metimos, tanto mi compañera Lorena de la Rosa, que es regidora del PAN, como su servidora de Amiga Carla Ayala, metimos la denuncia de la Comisión Estatal Electoral. Ya les notificaron a ellos que tienen que solucionar las situaciones que estamos viviendo en Pesquería, que sí se está sujetando a que hay una violencia política. No podemos seguir siendo amedrentadas a tal grado que hacen grupos de WhatsApp para decir, síganla, a ver quién está con ella, mándame fotos, mándame videos. Violencia, violencia de género. Violencia. Violencia de política también. Y sobre todo, la verdad, acoso. Hay que revisar ese caso, Guadillo, hay que revisar ese caso en Pesquería. ¿Qué gobierno es el de Pesquería? Actualmente, él está con la bandera del PAN. Ah, bandera del PAN. Él está con la bandera del PAN. Y la misma regidora del PAN, tu mismo equipo. Está siendo violentada. Imagínate, hermano. Sí, está siendo violentada. Yo pensaba que nada más iba a ser conmigo porque soy una mujer que no me callo, que no me cango. ¿Tú representas a qué corriente político? Me toca representar al partido del PRI. Me llevan la oportunidad de... ¿Pero eres PRIista o eres...? Mira, yo te voy a seguir honesta y más en ese tracinar que andado. Yo no tengo nada en contra de ningún partido político porque los partidos políticos todos nacen con algo bueno. Es que todos los partidos son buenos, todos tienen buenos principios. Lo malo es cómo negocian con la necesidad de la gente. Lo malo es esa gente que les prestan los colores y hacen mal uso de ello. Sí, yo os lo he dicho, yo he dicho, oye, ¿cómo puede ser posible que a donde voy y toco la puerta, ves los compadrascos a todo lo que dan y es como te van a tratar? Claro. O sea, no puede ser posible que ese tipo de ciudadanos... Yo siempre he dicho, la lucha no es de hombres contra mujeres, la lucha es de malos contra buenos, buenos contra malos, punto. Y estos te los vas a tapar en cualquier color porque hay gente finísima en todos los colores y hay la contraparte. Está en ti quedarte con los mejores. Háblanos sobre la denuncia del escrito que pediste, que presentaste en el Congreso. Sí, el escrito es muy claro. Ahí presento una... Ah, perdón, ya lo entusiamos. Es el original, valencioso. No, aguas, aguas, rodillo. Así venía, Carla. Claro, claro. Venía de las hamburguesas. Pues parte de nuestras quejas que tenemos nuestra regidora Lorena de la Rosa Riojas y yo, su servidora y amiga Carla Ayala, pues es precisamente hacer valer la ley. Yo lo he dicho, amo la Constitución, amo todo de lo que llaman y siempre les decía, a ver, los he cuestionado. ¿Cuál es la primer promesa que te hace un político cuando toma protesta? Prometo hacer cumplir la ley. Cumplir y hacer cumplir la ley. Y así va de ello. Sí, o sea, cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno, pues no la violentes, por favor. Yo me acuerdo que una de las promesas que él traía de campaña era no violentar a las mujeres, proteger a las mujeres. ¿Dónde quedó esa promesa? También el gobernador decía lo mismo. ¿Dónde quedó esa promesa? Si al contrario, estamos siendo violentados por su mismo cabildo, estamos siendo reventadas por el mismo cabildo. Y todo porque quieren gente que los adule, gente que les diga, sí, felicidades, jefecito, discúlpenme, no nací para eso. La verdad, no puedo. Si yo veo que hacen las cosas bien, no tengo la menor duda que les voy a aplaudir. Pero si están haciendo las cosas mal, mi obligación, la ley me dice que es señalar, ¿sí? Señalar, debatir y hacer lo correcto. Entonces yo estoy representando a una comunidad. Como ellos me dijeron, es que te callaron. No, no, no callan a Carla Ayala, callan a los ciudadanos, porque yo soy la voz de los ciudadanos. ¿Permiten la entrada a la sesión de cabildo? En una, pues no. ¿Cómo es la actitud cuando hay una sesión de cabildo? No te escucha el cabrón, te ponen a firmar documentos. Lo que pasa es que ahí está muy claro lo que hace. El trabajo sucio lo hace Raúl Morales, que es el secretario de ayuntamiento. El dos. Obviamente dirigido por... Patricio. Imagínate que estás en una junta de cabildo y que vamos a, por ejemplo, pongo una propuesta o mi compañera Lorena y que les diga, yo opino que lo deberíamos de ver en una mesa de trabajo, pero ustedes deciden. Para empezar, es el secretario de ayuntamiento, tú no debes ni de opinar. La entrada. Para empezar. La ley dice eso. Sí, no tienes que debatir con nosotros, pero ya el mensaje ya lo envió para los que son aliados, para los que son... Perdón, yo sé que les ofende, para los levantadedos. O sea... Cada 15 días o cada mes levantan la mano. ¿Cuántos hay ahí en el cabildo? En total somos nueve regidores. ¿Cobrando 12 mil pesos? Síndico y síndica. Arriba de 12 mil pesos, 12 mil 600 aproximadamente. ¿Y cuántos nomás van a levantar el dedo? La gran mayoría. O sea, el hecho no es el sueldo, el hecho es... Vas a... Lo acabas de mencionar. Tu posición es el señalar. No nomás... Aplodí, aplodí, aplodí. O sea, no lo marca la ley. Y vuelvo a lo mismo. Miren, el artículo 70, como ya lo mencionó aquí Vadillo, a los miembros del ayuntamiento se les podrá suspender su mandato por las causas siguientes. Fracción 3. Cuando infrinjan la constitución política del Estado. Pero, ¿cómo no le infringen? Para empezar, no tenemos un trato igualitario. Dice después. O demás ordenamientos legales, locales o municipales, causando perjuicio grave al Estado, municipio o la colectividad. La colectividad son los ciudadanos de pesquería. Al callarnos a nosotras, están callando a los ciudadanos que se arriman a nosotros. Oye, Carla, propone esto. Oye, Carla, necesitamos transporte. Oye, Carla. Entonces, imagínate. Yo les voy a ser bien honesta. Pues soy una mujer muy transparente y igual. A ver, ¿para qué me sirve ir de calientabanca? Yo, como estoy acostumbrada a ganar mi peso desde chiquita, yo digo, ganar 12,600 nomás para ver cómo hacen las atrocidades que están haciendo en pesquería, pues no. No, no, no es. Cada regidor tiene una comisión, tiene un tema que tratar, deporte, seguridad. Imagínate, en mi caso me dieron la comisión de transparencia. Ah, bueno. Ahí está. De entrega y recepción, que es la transición. Teníamos 90 días para evaluar la glosa y resulta que no me daban la información. La pedí de forma verbal, de forma escrita. Es que la transición fue de padre a hijo, ¿no? Exactamente. Ya. Cuando se llega a la cuarta junta extraordinaria, yo hago los señalamientos, ocho irregularidades que encontré. ¿Cuántas? Ocho irregularidades que encontré. Sí, en siete días que me dieron la papelería. En siete días. Sí, y resulta que me dijo el secretario, y hay videos circulando en las redes, porque gracias a Dios le dije a un amigo, ayúdame a grabar para que quede evidencia, tanto de lo que yo haga mal como de lo que hagan mal mis compañeros, o lo que se haga bien. Pues él me hacía el favor de ayudarme a grabar y en esa ocasión me dice, no, regidora, es que el Junta Extraordinaria no puede deliberar. Si quiere lo vemos en ordinaria. Para empezar, el engaño también es violencia, señores. Claro. No puede ser posible que agarres artículos que no existen en la Constitución y los pongas a modo. No estoy de acuerdo en que estén jugando con nuestros reglamentos. En otra ocasión, ah, es que quiero ser el primero en sacar el reglamento de algo así cívica y no sé qué. De justicia cívica. De justicia cívica. Gracias a Dios, mi compañero Miguel, él es de la Comisión de Gobernación. Imagínense, ni siquiera lo pasaron por la comisión. Y es, bótalo, bótalo, bótalo y bótalo. Le pedíamos una semana precisamente. Danos una semana para digerirlo, para checarlo. Y ahora sí ya lo suben. No, bótenlo y bótenlo y bótenlo. Total, se desesperó tal grado que ya estaba. Alcalde, por favor, alcalde, hágame caso. No, el joven se levantó haciendo un berrinche. Y me, ah, que por cierto, tú lo hiciste viral. Este, y me argumentaban que el artículo 83 decía, y ellos mismos leyendo el artículo, yo escucho y digo, hey, se pone a consideración del cabildo, cerrar la sesión o ampliarla. Ah, no, él se levantó a agarrar el maletín, se fue. Y al día siguiente nos vuelven a citar a las siete de la noche. Fuimos, al momento que empiezo a hablar, la vuelven a clausurar. Entonces digo, ya es mucho jugar. Todavía yo lo acepto, soy una mujer de carácter y aguanto. ¿Qué es lo que no aguante? Que en el grupo de WhatsApp empezaron, persígala y tomale foto a la gente que anda con ella. Yo sé que estoy arriesgando mi vida. Que no tomen una foto, Carla. Ahí está. Sé que estoy arriesgando mi vida. Vamos a mandarle un mensajito ahorita. Pero una cosa no puedo tolerar. Poner en riesgo a la gente que me estima, a la gente que me aprecia, a la gente que confía en tu vida y amiga. Eso no lo puedo tolerar. ¿Qué colorina vives? En Lomas de San Martín tiene en su casa. Bueno, qué gracia. Mañana paso ahí, por ahí. Ya dijo, cordialmente invitado. Entonces, tenemos que hacer, insisto. Carla, ¿cómo viste con nosotros hoy? Te iba a ver hoy, ¿verdad? Sí, claro. Pero, a ver, yo soy mujer también de redes, pero sin despegar lo más importante. Gracias a Dios, ser mujer te da la capacidad. Porque te dije que en Apodaca nos veíamos. Caliente. ¿Quién te sigue en redes? Porque dijimos la ubicación que nos encontramos en Villares, 872, aquí en Apodaca, en la Plaza del Molino. Muy buena atención. Muy buena atención. Entonces, aquí se debaten los temas importantes. Olvídense de las cantinas del Imperial, olvídense de eso. No, vénganse para acá. Aquí se debaten los temas. Ya se enojó alguien ahí. Entonces, yo invito una vez más a que toda la gente de pesquería, por favor, levante la voz. Hace días me manda un audio de un taxista, ¿eh? Donde lo están amenazando constantemente. Realmente, bueno, hay que llamarles por su nombre. No son taxistas, son los clásicos choferes de autos que no... De los suritos. O sea que realmente, yo le digo a ellos, está dentro de la ley que ustedes puedan hacerlo, ¿eh? Simplemente es el taxi de barrio. Ya. Es el taxi de barrio. Entonces, resulta que, ah, es que si no me pagas la cuota, te voy a echar movilidad, te voy a echar la patrulla. No sabes dónde te vas a esconder. Y eso pasa en Ciénaga, y en el Carmen, y en Salinas. Sí, porque se puede reproducir el agua. Porque no hay transporte. De veras, ya es un hartazgo, ya es un cansancio. Ahorita les decía los derechos humanos. Digo, imagínense hasta dónde no llega el hartazgo que la gente dice, yo te firmo, ya, ándale, yo te... Ya, ya, vamos a firmar para que... Porque hay otra forma de remover a un alcalde. Ojo para todos los municipios si pasa lo mismo. Invito, de hecho, a todas las mujeres políticas... Que puede remover, mira, eh. Que por favor, levanten la voz. Tanto que se luchó para estar, pues que no quede letra muerta. Pongamos a trabajar nuestras autoridades de hacer valer que la mujer ya llegó a la política y es para cambiarla, no para seguir igual. Y resulta que lo siguiente, ¿verdad? Que, oye, pues me marcan y me dicen y que está pasando esto, que está pasando lo otro. Yo les digo, a ver, en el momento que yo me entero, ya soy parte de quien tiene que solucionar todo eso. Así de fácil. Claro. Y luego me manda el audio y están... Y de hecho fui a... Ahora sí que movilidad. Digo, oigan, es que dicen que ustedes van... Que si no les hacen caso esto. Dijo, Carla, es una mentira, yo te reto. Que si alguien te habla y te dice que yo voy a quitar los que porque me hablaron, dijo, yo voy y me pongo pinto a los del municipio. O sea, movilidad. Señores, no se dejen amedrentar. Mientras ustedes estén haciendo un trabajo lícito, no se vayan a prestar a cosas malas, ustedes pueden estar prestando el servicio. El gobierno está obligado a darnos la movilidad. O sea, al estar siendo rebasados, la ley permite que tú, que él, que cualquiera, podamos agarrar un carro y prestar ese servicio ilícitamente. Muy bien. Para todo caso, lo que sí hay que hacer... Como un chofer de barrio. Un chofer de barrio, exactamente. Y no tienes que estar hincado con nadie. Mucho tema en pesquería que hay que checar. Hay que decirle, te encargo mucho lo de la colonia. Te encargo mucho, Carlita, que nos traigas información sobre esta chica. ¿Cómo se llama? Judith. Elvia, Elvia, Elvia. Es correcto. Sobre Elvia. Necesitamos un refrigerador para Elvia. Sí, hay que apoyar. Y alimentos. Te encargo también lo del chamaquito de 15 años que está desaparecido. Ya, también es otra mortificación. Precisamente, buscando cómo apoyar a tu familia, andaba de chofer de barrio. De chofer. Ya apareció su coche, pero no aparece este chamaquito. 15 años. Aquí estoy con autoridades del municipio de Pesquería y le estoy diciendo, te encargo la colonia, te encargo la chica y te encargo al chamaquito. El nivel de regidor es casi al mismo nivel de un alcalde. Es exactamente el mismo porque los dos aparecen en la planilla y los dos fueron votados al mismo tiempo. Y es nuestra obligación estar al pendiente de los ciudadanos de Pesquería. No estamos haciendo un favor. Claro. Es una complicación. Muchas gracias, Carlita. Al contrario, gracias a tu cámara. Y para los que andan persiguiendo a la regidora. Foto, foto. Aquí estamos. Foto. Ocho, 100 mil seguidores, 172 mil seguidores y los que podamos tener alcance, por si están con el pendiente. Así es que, si te hacen algo, regidor, avísanos y vamos corriendo, ¿ok? Muchísimas gracias, de veras. Y ojalá que todos se atrevan a levantar la voz porque no podemos seguir con los caciques. Yo te ayudo, Cortoso te va a ayudar también a multiplicar tu voz. Muchas gracias. Vámonos. Salud. Señores, pues. Villares, 7872. Villares, 872. Estamos en Napodaca, Nuevo León, sobre la Plaza Molino. Aquí te vienes a cenar. Mira nada más. La cena está bien mamalona. Y ahí van las promos. Ahí van las promos. Chécale. Litros gratis para las damas, jueves y sábado, ¿eh? Jueves y sábado. Litros gratis para las muñecas, muñeconas. Y la hora feliz, dos por uno, todos los días. Todos. De 5 a 7 para que vengas de aquí. ¿Esto qué es? Pues no sé, pero ahorita lo voy a probar. Ándale para adentro. Ahí traen queso relleno. No, no, no. Una chulada. Y los nachos, ya cuéntale porque se están aguadando los nachos. Hay que rajarles en su madre a los nachos. Esta es una papita. Ah, mira. Señores, hasta mañana. Paciencia, paciencia, dice Pasi. Paciencia, es cierto. Dice Pasi. Vámonos. Órale, Carlita, pruébalo.